amigos cómo están avanzando con más un capítulo más un anime entretenido un anime diferente para mí pero que me ha gustado porque tiene magia como harry y una actitud del protagonista como saitama de one push man de breve y hago yo un cruce y me ha gustado bastante ha sido muy diferente saben que estamos viendo dragon ball z y entonces es muy diferente a lo que he venido viendo igual le estamos con que meto no ya iba para que no se pierdan ninguno ni dragon ball ni más y que meto no ya iba entonces están como muy muy marcados muy diferente el tipo de anime que estamos viendo y después de no sé estamos con más de 400 reacciones de películas de anime ya le agarré el toque el anime y ya le agarré el toque a las reacciones obviamente ya ha pasado mucho para todas las cosas pero o sea como saben yo empecé a los 34 años tengo 35 tenemos más de un año estar reaccionando y jamás yo creí que me fuera a enganchar con los anime que yo no 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 y vean ahora que lo estoy viendo me gustan de alguna imagen a veces he tenido hasta de fondo pantalla hago un niño en mi celular y eso es porque me ha gustado el anime así que vamos a ver más vamos a ver qué pasa en este capítulo porque ya se va armando historia y se va poniendo bueno más jugando el cual es un deporte mágico que se practica con escobas voladora así que el que el brincaba de pegar sus altos pero como no puede usar magia tampoco puede volar yo lo haría yo lo haría yo también se devuelvan las entradas ah ah en serio lo estás dando todo en esto del que no arriesga no gana ni idea no juramos que teníamos los mejores yo no rinde nada te estás durmiendo en tus laureles yo no hago eso más aprende del bambú del bambú del bambú es correcto es fuerte y aunque soporta las inclemencias del tiempo es muy flexible eso es lo que te falta sé como un bambú 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 sé como un bambú seguro que es de droga jajajaja espera no te he explicado las reglas del duelo qué bonito estadio nos disputamos la pelota en el aire y luego la metemos por este pequeño aro volvieron a anotar cuarenta y nueve diez está prohibido usar magia sólo importa su destreza con la escoba un bambú que no se eleva no es más que un brote creo que ya le empezaron a hacer daño a otro no hace falta que te diga que consuma amigo que lo doy todo en un partido de duelo es por eso que te recluté volveré al partido el resto depende de ti hombre no me he muerto en solo el año pasado es lo que es lo que te sirve es la que es mal fui muerto otro cincuenta le sacan cuarenta puntos a la residencia adler te encuentras bien? Lo siento, creo que me rompí algo Oye, ¿no sabes qué es el espíritu deportivo? No ¿Espíritu deportivo? Pero qué ridiculez Lo único que importa es ganar Mejor quédense ahí abajo, par de perdedores Eso no le va a gustar Pero por tu tristeza, me queda mucho tiempo Y nos llevan bastante ventaja Pero más Te diré una cosa Lo que importa no es ganar Es haberlo dado todo Ahora se pim, 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 pim Otro punto para la retirada de Alain ¿Será capaz de remontar la casa Abner? Vea el número que salió de 60 Con esos dos fuera de combate, es obvio que ganaremos Ahora sí, va a jugar más ¿Qué? ¡Fuera! Oigan, esperen Miren, se desturó y está volando ¿Volando? ¿Cómo? ¿Sí podía volar? Qué asustos, oye, como un gran zopilote Acabaré con esto Oye, pásala ¿Seguro? ¿Ve? Miren, ya le pasaron la pelota ¡Oh, como él pueda! ¿Qué es lo que piensa hacer desde ahí? ¿En serio cree que lo logrará? ¿Qué imbécil ni siquiera sabe volar en el coche? Hacerlo baila ¡Este duelo es nuestro! ¡Idiota! ¡Oh, como él puede! ¡Bulazo! ¡Sí, fue un gran tiro! ¡Pero apenas queda tiempo y pierden por 49 puntos! ¡Oh, miren esto! ¡La pelota! Da la vuelta y le cae ¿Qué fuerza tan brutal en los dedos? ¿Qué nivel A? ¡Es un efecto imposible! ¿Qué fuerza, bruto? Eigo, ¿qué fuerza, bruta? ¿Ustedes qué dicen? ¿Empata o no empata? ¿Qué empata? ¡No! ¡Imposible! ¿Pero qué? ¿Qué? Oye, ¿esto puede hacerse? Está claro, ¿quién ganará? ¡El ganador del primer encuentro! Ni Harry era tan bueno para esto. ¡No me sale otro! ¡Los prindillos! Marsh y la refidencia Abler batieron un récord en ese partido. Y además, ganaron monedas de plata. Qué raro. ¿Y esa forma? ¡Pero qué buen partido, viste! ¡Hasta pudiste conseguir tu primera moneda de plata! Gracias, pero no volveré a jugar. ¡Oye, Marsh! ¿Cómo sigue esto? ¡Pero qué le pasa? ¡No! ¡No! ¡No sabía! ¡Eres un bambú de primera! Si no la saben controlar, no las consuman. ¡Horror! ¡Eres increíble! Decimos entrevistar a Miles después del gran partido. El jugador de primero que batió el récord en el duelo, le preguntó a Monicto que debía subir en éxito a las palabras de apoyo de su superguero. ¿Qué respuesta tan humilde ante tal hazaña? Pero, es el del examen de ingreso. ¡Está picao! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, Marsh! ¡Debemos entrenar para el siguiente duelo! ¡Lucha por tus sueños! ¡Haz brillar el mañana! ¡Ja, ja! ¡Hola, man! ¡Me interesa que te va mal en los estudios! Así que con gusto te ayudare Juramos llegar a lo mas alto juntos Yo no fui Pociones, historia de la magia, conjuros, clarividencia y que mas, que mas Que exagerado Eso es usted Bambú, el hizo Bambú Ella es Hermione Y este es Ron No me estoy diciendo Este tipo tiene dos marcas Y su cara no me suena Este primero Hermione Yo no me estoy diciendo Ah no Bien, entonces hagamos algo divertido Algo divertido La escondida No creo que se refiera a eso Tocar timbre Esta botella es un instrumento mágico especial Es muy poderosa y divertida Y Como has notado Puedes quedar las horas con más ¿Qué es esto? Un albero de elevada Encerrarme con dos chicos tiene que ser denunciable ¿A quién se le ocurre? Si quieres recuperarlos ven al bote Junto a la jaula del acecho Te estaré esperando Ahora sí Es una muy buena chota de Harry Potter Bien, ¿qué quieres? A postar ¿También las quieres? Doble marca Tienen monedas de plata Tienen monedas de plata Tienen monedas de plata Y son dos Pero solo algunos de grados superiores tienen una Y también Esas marcas Revelan el poder mágico de cada cual Este tipo Es muy peligroso A muy nivel Magos de línea única Así se define a quienes tienen una sola marca en la cara Gracias por la explicación La mayoría de las personas de este mundo encajan en esa definición Pero en raras ocasiones hay personas con varias marcas Magos de doble línea Solo uno de cada cien mil habitantes de este mundo Se consideran elegidos por la magia misma Bueno Nos enfrentaremos apostando en nuestras monedas Pierde el que quede incapacitado o servido Cualquier otro enfrentamiento con magia es tabú en esta escuela Y bueno, estás obligado a aceptar Porque tengo esto que quieres Pero si el golpe es gana magia Además, a juzgar por tu carácter Diría que tener a tus amigos en esta botella Me da cierta ventaja sobre ti Bueno, aunque de hecho no la necesito El resultado es obvio En el examen de ingresos ¿Cuáles amigos? En el momento de que te recuperaste Con el cuarentena Porines de blano Fiorizaste a una desconocida sobre tu propio objetivo Jamás podría perder Ante un idiota de tu clase ¡Hasta para más! ¡Este tipo es peligroso! ¡Tienes razón! ¡Esto no me gusta! ¡Me da mala esquina! Oh... ¿Qué pasa? ¿Estás afectado, Mac? No Ni un poco ¡Basteemos a la acción! Tomé Reconozco que tienes a Gallia Cambiarse con la línea pintada. No tanto. ¡No, no, no, no! ¡De demonios! Así estaremos más cómodos. Este tipo de numeritos. ¡Son de mal! ¿En serio quieres vencerme sin usar maquia? ¡Graviol! ¡Le mandas de mal! ¿Qué te pasa? ¡Eres todo! No te estás tomando este. Me queda claro que ni siquiera tienes uno de ti. ¿Y si eres más fuerte que la magia? Y pese a eso, ya tienes una moneda de plata. Me importa mucho. Me molesta que te pongan a mi nivel. Yo voy a ser el último que quede en pie. La escoria como tú puede arrastrarse por el suelo durante toda su vida. No intentes levantarte. No intentes levantarte. Ningún ser humano soporta tal gravedad. Cualquier ser humano, pero más es diferente. No necesito levantarme. No, no es el otro. Oye, vea lo sacando la raíz. ¿Una rayeta en el suelo? ¿Una raíz? ¿Te asustó, papi? Parece que al que le gusta arrastrarse... El otro. Se la aplico. ¡GRAVIOL! ¡BOOM! ¿Pero cómo? ¡Ahora es más rápido que antes! Papi, le volte. ¿Y esto qué es? Pero... Eres un pedófimo. Voy a llamar a la policía. Eres un criminal. No lo soy. Si no lo eres, pareces mucho. Ya te dije que no lo soy. No soy ningún pedófilo. Me obsesiona, mi hermana. ¿Y lo admites a ti? Dame eso. Ah... Está bien. Dime, cabeza de hongo... ¿Cuál es el mayor tesoro de este... ¿Qué? Esa pregunta... ¿Los panes sí? No. ¿De corazón? ¿Entonces la vida humana? No. ¿El amor? No. ¿La libertad? No. ¿Los panes...? ¡Que no! ¡Dije que no! ¡Y es obvia la respuesta! Uno más uno son dos. Azul y amarillo, tan verde. Así de sencillo es. Dime cuál es el mayor tesoro de este mundo. Pues mi hermana menor. Yo pensé eso, pero me dije no. Si me lo preguntan, eso es un foto. Mira, ya estoy alto. Este mundo está lleno de hitas. No digas. Qué más raro. ¿La piedra del reloj? Voy a tirar la botella por el barranco. Y la aceleraré con mi magia gravitacional. Lógicamente, querrás atraparla y salvar a tus enemigos. Después, aprovecharé para atacarte. No sé. Por mi hermanita, soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Y qué tiene que hacer aquí la hermana con que ella matara a esos tres? ¡Lon! Pondiste a pelearte, ¿no? No es cierto. ¡Mentiroso! Vamos, siéntate. Te voy a curar. Y... Dime por qué te peleaste. Solo me perfecé. ¡Que no me mientas! ¿Sabes? No sabes mentir. Además, ni siquiera te hace falta. Claro que sí. De hecho, me dijeron que todo fue por salvar a un niño al que estaban acosando. Así que te molestaste. Acosando seguro él. Y luego peleaste, ¿no? Bueno... Pero... Esa bondad tan torpe que tienes, debo decir que me gusta. ¡Nunca cambies! Así será. Oye, no te muevas, intento curarte. Lo siento. Oh no! Oh no! La mataron. Los dos papás. Ah, ya mueren. Ana... Ana mía. Es una enfermedad que consume su magia y difumina su maná. Los doctores le dan cinco años cuando mucho Cinco años Si llega a perder todo su maná Tendremos que entregarla al gobierno ¿Qué es el maná? Pero si hacemos eso, entonces Ana No tenemos más opción ¿Cómo puede dar a luz a una niña así? Esto lo hacemos también pensando en tu bien, Lan Ay, Lan Es injusto ¿Cómo piensan que voy a aceptar algo tan cruel? Mi hermana no ha hecho nada malo No me toquen Ustedes ya no son mis padres Pucha Ana Ana, te prometo Este sistema poder Es culpa de la agencia de mal Me convertiré en una Y así te voy a salvar Para eso le está juntando las monedas Ana Es tu hermana Escapable Pero no es átiro Y ahora qué Cabeza de hongo ¿Dónde está? Van a dar Magia Magia es Dios ¿Magia es Dios ¿Magia es ¿Magia es No es sueño Algo Como si no Y además Big Vantage Está en Posición De saltar La posibilidad De perder Y no Salvarlos No es opción A mí cuando es por Nada Pero hace rato Trabajaron ¿Cuál Graviol? ¡Oh! Tu cara Perra Es impensable Usa magia De revuerzo Físico No Ahora no puedo jugar Eso es por mi hermana Fue suficiente No parece Ser un tipo Tan malo No creo Que debamos Pelear más La botella Está vacía Me falta Pero no es una mala persona Como el juez Por eso es Dios de cosquillas Bien Se acabó Todo celebrando Si hubiera seguido Tú habrías ganado Las monedas De plata Te estás burlando De mí No Nunca haría una cosa Así ¿Y por qué lo haces? Que le da la gana Pues Supongo que soy Demasiado torpe Para tomar Bueno Eso creo Pero Esa bondad Tan torpe Que tienes Debo decir Que me gusta Nunca cambies Ellos van a ser amigos Por torpes No entero Me mate Lo dejaremos aquí Como dices Pero La apuesta La propuse yo Aquí tienes Ya tiene dos De habernos Enfrentado En serio No sé Qué habría pasado Gracias por habernos Salvado Más Casi me hago Un pipí del miedo Sabía que lo harías Nunca perdí la frente Como un mambú Con el debido respeto Quiero que te cases Conmigo Al final Lance Resultó ser buena persona ¿Sí? No era un sátiro Solo pensaba En una cosa Que debió abrir la botella Hasta regresar A la escuela Amigos Es raro todo Pero que bueno Todo ¿Verdad? Que ganas de un panecillo Estas horas Porque es lo mejor De la vida Me gusta que Hay una chichota ahí A Harry Potter Muy marcada Pero va La historia ahí Aparece este Lance Al final se ve Que es bueno Pero Pero muy obsesionado Pero obviamente Ya explican por qué Es entretenido Es vacilón Pelón A proof Para MASH Está muy bueno Otro capítulo más Esperen el siguiente capítulo De MASH Pura vida